Este es aceite aquí, ¿no?, ¿verdad? No, es chino. Si se planta en olivos... No, pero no nos ha habido. También nos ha habido, yo tengo uno en la puerta. Bueno, pero por lo de ahora no has hecho aceite. Pero no hacíamos aceite. Bueno, no se hace aceite porque no se ha intentado probar. Porque si se falla viño. ¿Cómo era el viño? ¿Cuánto? El viño. El viño primero se vendimaba, las parreiras. Luego se tira para a tina. O pón depósito de cemento. Y luego lo pisas. Eu teño un depósito do viño ahí. Si o queres venir a ver. Ahí no garaje. Pues vamos, vamos mirados. Veña. Aquí había parreiras, chamabas. Si, as parreiras. Y luego pisaban os homens cos votos o camao. Eso cae por ahí. Eso cae allí, es parras. Esas son parreiras. Normalmente están altas así. Y viñas también había. ¿Y cómo se llama? Las uvas venen así en consunto, no? Sí. ¿Cómo se llamaba eso? A uva. A parras. Cortabas. Cortabas, sí. Y a balde. ¿Pero cómo se llamaba? Bagazo. No. O consunto de las uvas cuando quitamos la parreira. La parra, la cepa, la viña. Sí, eso sé. Pero yo no quiero saber eso. Yo quiero saber o nome de las uvas cuando venen así en consunto. Sí. No cortamos uva. Claro. Se vendían y se tiran para el cacharro. ¿Cómo se llamaban eso? Un ramo. Un ramo de uvas. Sí. Y cuando se comía y quedaba el esqueleto, ¿cómo se llamaba eso? Un bagazo. No. Un gallo. 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 ¿Qué daba? Un gallo. Y aquelas sementinas que ten la uva dentro, ¿cómo se llaman? Las pepitas. Las pepitas. Aquí, 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 ese pan, ¿no? Sí, ahí. Era del pueblo. Era del pueblo. Es del pueblo. ¿Cómo era ese proceso? ¿Recordes? Ese proceso era morero a fariña, no molino, y luego a cernila fariña, capeneira, cernila, ven cernirica, y luego a amasala, as mamás y nos, no forno. Ahí está Maseira. ¿Dónde se faría a masa? Maseira era la artesa. Bueno, era artesa o Maseira, aunque le quieras llamar. Lo mejor, Maseira no, porque la artesa te va en castellano. Claro. Maseira. 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 Y anterior a esos había uno. Ah, bueno, estaba este. Este de aquí también, que era del Pontón. Y el del Pontón de ahí abajo. El del Pontón. El del pueblo de mí. De ahí abajo. Sí, porque ese lo dejaron abandonado. ¿Cuántas ganas tuvo mi padre que emparezcanse de hacer ese molino? Siempre decía, hay que hacer el molino del Pontón. Hay que hacer el molino del Pontón. Siempre estaba así. Pues no sé, ese molino no lo hicieron porque se marchó mi hermano para Madrid, Juan. Sí. Y entonces dejó la alcaldía o no sé qué eso y... Ya no se hizo. Sí, ya no lo... ¿Y esos moños que eran privados o particulares? Alguns eran privados. ¿Pagabas era... o no era? No, cada uno movía, movía no tempo de él. Cada uno, ya no, que estaba por día... Y no se pagaba nada para poder moer, ¿eh? No, simplemente se pagaba los arreglos que había que hacer por dentro de esto. Dentro de eso que hicieran. Ah, ¿no? Cuando los hicieron, los molinos esos... No los molinos, sino muiño. Muiño. Vamos a un muiño. Muy bien.